Hola amigos, estoy en la Alcazaba de Trujillo, en Cáceres. Como podéis ver por la foto, es una gran Alcazaba con grandes muros muy altos y tiene ocho torres, una en cada esquina y cuatro en cada una de las medianeras de los lados. La puerta de entrada está protegida con dos grandes torres y la puerta es con arco de herradura totalmente musulmán. La Alcazaba es de los siglos IX al XII, pero lo que podemos ver mayormente es del siglo XII, del siglo IX queda muy poquito. Lo que queda es un par de aljibes. Los materiales son bloques de granito de sillería y en la parte superior de la puerta de herradura hay una imagen de la Virgen de la Victoria, que es la patrona de la ciudad. En el siglo XV se le añadió una segunda muralla alrededor de la Alcazaba, ya en época cristiana. La Alcazaba contaba con hasta siete puertas, de las cuales se conservan cuatro, que fueron reformadas entre los siglos XV y XVI. La fortaleza musulmana fue conquistada primeramente por Alfonso VIII en 1166 y diez años después volvió a manos almohades, hasta que en 1232 las órdenes militares la conquistaron definitivamente. Se dio la circunstancia de que el rey Fernando II empeñó el castillo para conseguir fondos y después el rey Alfonso X, el sabio, se lo regaló a su esposa Doña María de Portugal. La población tiene un origen romano y en el siglo XV fue cuna de grandes conquistadores del Nuevo Mundo, como Pizarro y Orellana, que eran los más conocidos. La ciudad de Trujillo aportó más de 600 trujillenses a la conquista del Nuevo Mundo. La visita del monumento es un precio módico y tiene horario de mañana y tarde. Ya sabes, conoce y vive España.